Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidas a nuestra celebración. La mujer de relato no es llamada por su nombre. La mujer es solo la mujer de, y además de no ser nombrada, carga con un dolor de ser considerada la estéril y causante de la falta de herederos. Se trata de, al menos, dos pesadas cargas para una mujer. Sin embargo, en esa situación de abandono, Dios interviene y de ella hará nacer al gran Sansón, un caudillo y librador de esa familia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Hoy se siente una llama en la corona del viento, que alba nuestra esperanza, que en el corazón El corazón despierto, y el calor de la madre caminé. Un primer lucero se enciende, anunciando al rey que viene. Prepara un corazón que es hallarse en los senderos Hoy se sienta una llave, brinda todo un atorviento Que hagan los espirales y mi corazón despierto En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo que viene a salvarnos en esta Navidad Este con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos, estamos ya en esta feria privilegiada de Adviento En el novenario, quiere decir antes del nacimiento de Jesucristo La encarnación de Dios en medio de nosotros Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor Señor, en la piedra de nosotros Señor, en la piedra de nosotros Cristo, en la piedra de nosotros Cristo, en la piedra de nosotros Señor, en la piedra de nosotros Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Dios y Padre nuestro Que a través de la maternidad de la Virgen María Quisiste revelar al mundo el esplendor de tu gloria Concédenos poder celebrar con fe íntegra y generosa entrega El admirable misterio de la encarnación de tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro de Jueces Había un hombre de Zorah, del clan de Dan, que se llamaba Manoat Su mujer era estéril y no tenía hijos El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo Tú eres estéril y no has tenido hijos Pero vas a concebir y a dar a luz un hijo Ahora deja de beber vino o cualquier bebida fermentada Y no comas nada impuro Porque concebirás y darás a luz un hijo La navaja nunca pasará por su cabeza Porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno materno Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos La mujer fue a decir a su marido Un hombre de Dios ha venido a verme Su aspecto era tan imponente que parecía un ángel de Dios Yo no le pregunté de dónde era Ni él me dio a conocer su nombre Pero me dijo Concebirás y darás a luz a un hijo En adelante no veas vino, ni bebida fermentada, ni comas nada impuro Porque el niño estará consagrado a Dios Desde el seno de su madre hasta el día de su muerte La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón El niño creció y el Señor lo bendijo Y el Espíritu del Señor comenzó a actuar sobre él Palabra de Dios Te alabamos Señor Mi boca proclama tu alabanza Señor Mi boca proclama tu alabanza Señor Sé para mí una roca protectora Señor Tú que decidiste venir siempre en mi ayuda Porque tú eres mi roca y mi fortaleza Líbrame Dios mío de las manos del impío Mi boca proclama tu alabanza Señor Porque tú Señor eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre Desde el seno materno fuiste mi protector Mi boca proclama tu alabanza Señor Vendré a celebrar las proezas del Señor Evocaré tu justicia que es sólo tuya Dios mío Tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas Mi boca proclama tu alabanza Señor Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor En tiempos de Herodes Rey de Judea Había un sacerdote llamado Zacarías De la clase sacerdotal de Abías Su mujer llamada Isabel era descendiente de Aarón Ambos eran justos a los ojos de Dios Y seguían en forma irreprochable Todos los mandamientos y preceptos del Señor Pero no tenían hijos Porque Isabel era estéril Y los dos eran de edad avanzada Un día En que su clase estaba de turno Y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios Le tocó en suerte según la costumbre litúrgica Entrar en el santuario del Señor Para quemar el incienso Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera en oración Mientras se ofrecía el incienso Entonces se le apareció el ángel del Señor De pie a la derecha del altar del incienso Al verlo Zacarías Quedó desconcertado y tuvo miedo El ángel le dijo No temas Zacarías Tu súplica ha sido escuchada Isabel tu esposa te dará un hijo Al que llamarás Juan Él será para ti un motivo de gozo y de alegría Y muchos se alegrarán de su nacimiento Porque serás grande a los ojos del Señor No beberá vino ni licor Estará lleno del Espíritu Santo Desde el seno de su madre Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios Precederá al Señor con el Espíritu y el poder de Elías Para reconciliar a los padres con sus hijos Y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos Preparando así al Señor Un pueblo bien dispuesto Pero Zacarías dijo al ángel ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada El ángel le respondió Yo soy Gabriel El que está delante de Dios Y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia Te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas Por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo Mientras tanto el pueblo estaba esperando a Zacarías Extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario Cuando salió no podía hablarles Y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario Él se expresaba por señas Porque se había quedado mudo Al cumplirse el tiempo En el templo Regresó a su casa Poco después su esposa Isabel Concibió un hijo y permaneció oculta durante cinco meses Ella pensaba Esto es lo que el Señor ha hecho por mí Cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Como ya fuimos reflexionando en estos días Todo lo que significa verdad Nuestra limitación Y donde Dios interviene Aquí nos estamos centrando hoy Queridos hermanos En esta intervención de Dios En nuestra incapacidad Porque aquí se nota la incapacidad de fecundar En el caso de Zacarías e Isabel No pueden fecundar Esto en realidad nos está hablando de una esterilidad Pero recordemos que estamos con la palabra de Dios No estamos en la medicina o en el hospital O con un médico Que nos va a ayudar para ser fértiles Biológicamente hablando En el matrimonio Sino que aquí estamos hablando de esa fertilidad Que nosotros como cristianos Debemos tener Ya bueno Ser fértiles No la esterilidad La esterilidad quiere decir que no podemos dar vida La esterilidad quiere decir Queridos hermanos Que poco a poco Caminamos hacia la muerte Dar vida a los demás No podemos Simplemente contentarnos con elementos externos Con elementos De una vida licenciosa para nosotros Sino que la felicidad verdadera La felicidad verdadera que Dios nos va dando Es porque se pone ¿Verdad? Al servicio de todos los demás Y así entonces queridos hermanos Ante esta incapacidad Es Dios mismo quien va a orar Y está orando en el corazón De cada hombre Permite que nazca Juan Permite el Señor que nazca Juan Y este es el gran milagro Pero Es el esfuerzo Es la búsqueda Es el Continuamente estar suplicando a Dios Esta es mi situación Permite entonces el Señor que nazca Juan El primero Que señaló a Jesús Como el Cordero de Dios El primero que señaló a Jesús Como Cordero de Dios Entonces desde aquí tenemos que pensar Nuestra propia vida Mirando a Juan el Bautista Como nuestro precursor Es decir aquel que nos va a señalar Que nos va a mostrar Ni Juan Ni Sansón Ni otros casos similares Queridos hermanos Se apropiarán Para sí mismos El lujo De la vida que Dios Les ha regalado Y esto Es esencial Esto queridos hermanos Es fundamental Para cada uno de nosotros Entender Que nosotros participamos De un gran proyecto Que busca llevar A Juan En este caso ¿Verdad? Hacia Lo esencial y fundamental Que es mostrar El camino Mábalo más es Entonces nosotros Aquí tenemos que mirar Y tenemos que entender Cuál es esa característica De Juan Porque Estamos llegando Queridos hermanos Es la última semana Decíamos Tiempo decisivo Semana decisiva Juan el Bautista Señala el camino Este es el cordero Que quita El pecado del mundo Por lo tanto Nosotros también Así como Juan Tenemos que Tener esa fuerza De discernimiento Primero Porque muchas veces Queridos hermanos Ñande Ya es acá Cualquiera Añamondola Ya de la Pisa Cuerba Hacia cualquiera Que la fuerza Y la gracia Está siempre En Cristo Jesús Que así sea Queridos hermanos Presentemos Todas nuestras Intenciones Al Señor A cada intención Respondemos Por María Escúchanos Señor Por María Escúchanos Señor Por nuestra iglesia Para que enseñe A los fieles A percibir La tarea profética Que tienen Ante el mundo Desde el bautismo Oremos al Señor Por María Escúchanos Señor Por nuestros enfermos Para que reciban La buena noticia Y sientan en sus corazones La fuerza del amor de Dios Oremos al Señor Por María Escúchanos Señor Por nuestras familias Para que recurran A la oración Y en la iglesia En los momentos De necesidades espirituales Oremos al Señor Por María Escúchanos Señor Por todos nosotros Para que el Espíritu Del Mesías Nos consagre En la misión De anunciar La salvación En Jesucristo Oremos al Señor Por María Escúchanos Señor Dios Padre De bondad Escucha todas Estas intenciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Hoy yo te ofrezco Mi Señor En este viento De la espera Preparar Mi corazón Para ser digno De tu amor Y que cumplas Tu promesa En mi merecer Tu salvación Ven, ven Señor A nacer en este Pobre corazón Ven, ven Señor A nacer en este Pobre corazón Yo te ofrezco Mi verdad Me hace falta Tu alimento Limpia en mí Toda maldad Es el vino Y es el pan Convertido Convertido En cuerpo Y sangre Mi mayor Necesidad Ven, ven Señor A nacer En este Pobre corazón Ven, ven Señor A nacer En este Pobre corazón Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea el Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Dios nuestro Mira con bondad Las ofrendas Que te presentamos Ante un altar Y consagra Con tu poder Los dones De nuestra pobreza Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Nuestro Señor El cual Al venir por vez primera En la humildad De nuestra carne Realizó el plan De redención Trazado desde antiguo Y nos abrió El camino De la salvación Para que cuando Venga de nuevo En la majestad De su gloria Revelando así La plenitud De su obra Podamos Recibir los bienes Prometidos Que ahora En Vigilante Espera Confiamos Alcanzar Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra De tu gloria De tu gloria De tu gloria Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito es el que viene El nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito es el que viene En el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre y la alianza Nueva y eterna Que será armada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar El memorial De la muerte Y salvación De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Al Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha confianza Decimos la oración Que él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos Los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú Que si reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos Danos La paz Danos La paz Danos De vuestra Paz Danos Tu paz Queridos hermanos Este Es el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden A todos Para la vida eterna Amén Oración De comunión Espiritual Creo No permitas No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Oración Final Dios Todopoderoso Al darte Gracias Por los dones Recibidos Te pedimos Que despiertes En nosotros El deseo De la salvación Prometida Para poder celebrar El nacimiento Del Salvador Con un corazón Renovado Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre Cada uno de ustedes Y permanezca Para siempre Amén Queridos hermanos Hemos celebrado Esta Eucaristía Vamos a dirigirnos A nuestra Madre Y la Virgencita Que es siempre Auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Concluida nuestra Eucaristía Podemos continuar En la paz Del Señor Demos gracias A Dios Y que tengan Un hermoso día Muchas viones Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre Pues tú eres mi madre Eres mi guía Tú eres para mí El más grande ejemplo De santidad De santidad De humildad Quiero caminar contigo María No solo un momento Todos los días Necesito tu amor De madre Tu intercesión Ante el Señor Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Celestial princesa Mírame con compasión Hoy te doy mi alma Vida y corazón Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.